Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues les traigo una demo de un videojuego latinoamericano el día de hoy y este se llama Dungeon of the Forgotten King Videojuego desarrollado por Kratzy Goat Studio Todavía esta es una alfa build El juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento Pues está por confirmarse pero pues en Steam ya tiene su página para la wishlist por si lo quieren agregar y pues a ver, ¿qué les digo de qué se trata? Dice En Dungeon of the Forgotten King lucharás contra peligrosos enemigos para obtener oro ¿Qué podrás ofrecerle a los altares básicos para volverte más poderoso con la esperanza de encontrar la salida de la mazmorra? O sea, vamos a estar como atrapados en una mazmorra y tenemos que buscar una forma de salir El juego, o por lo menos esta demo está en inglés así que tenemos que pues entender a las malas este inglés Vamos a ver porque pues a veces a veces como me puede ir un poquito bien en el inglés a veces como que la cosa se pone un poco rara y no entiendo algunas cosas pero espero eso no me dificulte jugar el juego Dice Si tú disfrutas de este pequeño proyecto tú puedes decirle a tus amigos sobre él Lo apreciaremos Ayúdanos Dungeon of the Forgotten King Dice Explora la mazmorra clickeando en la puerta en la izquierda Está un poco alto el volumen Guarda tu juego y vuelve al menú principal clickeando en la celda Ok Paga tributo a los pilares sagrados Para curar o mejorar tu personaje Entonces puedo cambiar de clase Puedo subir de nivel o puedo curar Clic en tu personaje para revisar sus características Sus estados Sus Estadísticas Compra equipamiento aleatorio Del mercader No sé qué es Vengativo No Y ya Ah mira Qué diseño tan interesante Ok ok Check to Player stats Estos son mis stacks en este momento Dice Fierdlight Level 1 Sin clase Oro 0 Vida 15 15 Mana 11 11 Fuerza 9 Defensa 8 Defensa mágica 2 Inteligencia 9 Rapidez 11 O velocidad 11 Destreza 10 Eh Arma primaria Puño Eh Accesorio equipado Nada Y arma Eh Armadura Equipada Racks Que no sé qué son los racks Pero bueno Listo Entonces Se supone que Para aquí es para curar Aquí es para subir de nivel Y aquí es para cambiar de clase Que en este momento no tengo nada de eso Y este es con el que compramos cosas ¿No? Esta es la puerta que nos lleva a A las mazmorras ¿No? Entonces vamos a darle ok Y a ver cómo funciona la cosa A ver cómo nos movemos Ok Ataque Atacar Encantamientos Curar Ah Pero esperen Son como mazmorras Pero es combate por turnos Pero es combate por turnos A ver Ataque Ataque básico Ah Ya entendí Es de mazmorras Pero es de 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 Eh Lucha por turnos Tipo RPG Bueno JRPG Dice Dice Fiddleman Usó ataque básico En cobra En cobra Primes Genera Genera dos puntos de daño Ok Y ella me hizo un daño Uff Me generó tres puntos Ok Que habilidades tengo Ataque fuerte Dice Usa un punto de De maná Bueno No les niego Cuando los juegos son tipo JRPG Miren que a veces suele ser un poco fácil Entenderlo Sin necesidad de tanto tutorial No estoy diciendo que no es necesario en este juego O en cualquier otro Sino que cuando uno tiene experiencia en juegos de Estrategia o de lucha por turnos Uno ya sabe Ah no Pues hay que escoger Puede tener habilidades Miren El ataque que hicimos Hizo cuatro puntos de daño Es más dañino Ah siento que algo falta Y es que aunque nos muestran la vida Y maná de mi personaje Nos muestran la del enemigo En este momento A ver encantamientos No tengo nada Cura Ah si me puedo curar también Ok Primeros auxilios No pero hagamos otro ataque Magia Que magia tenemos Dice Flecha de maná Y que hace daño Wow 8 puntos de daño Ok Continuar explorando Volver a descansar Ah entiendo Es Aguantar hasta Ah Que chévere O sea Lo que se busca en el juego Es pasar la mazmorra Hasta llegar al final Pero para llegar al final Yo tengo que Ir Pelear Ganar oro Devolverme Mejorar el personaje Seguir explorando Hasta llegar a un punto Más lejano Volver Y así Y así Hasta ir mejorando Wow No Continuar explorando Bueno ¿Quién es este pendejo? No sé quién es Pero Este si me dio miedo Entonces Vamos a usar la flecha La flecha con la que hice daño A la serpiente A ver cuánto le hacía A este man 10 puntos de De año Dice Es un Ritualista Oscuro Me está gustando bastante El juego Bastante Yo soy muy fan De los RPG Por turno Sé que se pueden mejorar Algunas cosas De la interfaz De este juego Pero Pero creo que Que tiene una Una buena forma De invitar A jugar Bueno 5 de vida Ahora si vamos a curarnos Vamos a usar Primeros auxilios Que nos cura Bien Eso nos gusta Me gusta Me gusta Yo podría estar usando Este man 4 puntos de daño Vamos a usar De nuevo la flecha Para acabar Con el rápido Uy Solo le hizo 4 puntos de daño Esta vez ¿Por qué? Es que le aumenta La defensa Uy Le gané Bueno ¿Qué hago? Continuar a explorar No Vamos a descansar De nuevo Porque creo que Están Están Muy rápidamente Mejorando Los enemigos Entonces vamos Por ejemplo A subirle El nivel O A cambiarle De clase Yo no tengo Todavía clase A ver Clase Tú puedes pagar Un tributo En el altar Para cambiar Tu clase ¿Cuánto debo pagar? 200 ¿Cuántos? Uy no Y para subir El nivel Ah Este sí puedo Pagar 20 No más Y aprendí Aprendí Algo que llama Iron Skin Piel de hierro Ok Pago un tributo Para subir Más Para subir Otro nivel Bueno Al fin Entonces ¿Cuánto subí? Ah Solo subí Un nivel Ok Ok Me curo A ver Ah Para recargar Maná Para Recargar Vida A ver ¿Cuánto me dan? Ok Completa Ahora vamos A A curar Maná Ah Que bien Vamos a llenarlo Otra vez A ver Así Y Nos quedan 26 puntos ¿Será que Podemos Comprar Cosas? Ah No Pero están Muy caras Bueno Vamos Vamos de nuevo O sea que De nuevo Comenzamos Con la serpiente ¿No? Mire Iron Skin Ah Me da Dos puntos De defensa Interesante Bueno Vamos Con la flecha ¿Ah Se curó? Ja El juego El juego Lamentablemente Creo que todavía No tiene opción Para usarlo Con control No Lamentablemente No Bueno Recuerden Es una Alpha Build ¿No? Bien 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 Continúa Explorando Claro que Si Wow Este es Diferente Al que nos Salió En la Segunda En el Segundo Nivel A ver Ataque Básico Ataque Hago 3 de daño Nomás Constructor De mercurio ¿Qué? Es como el nombre De ese bicho Ataque fuerte Vamos a ver 5 de vida Vamos a ver Con la flecha Si le hace Más daño A la flecha Uy Le hace Cero de daño Ok Ya me di cuenta Que tuve la flecha No funciona Con el Toca Es ataque Fuerte O Ataques Físicos Listo Lo logramos Vamos a continuar Explorando De nuevo Un ritualista Oscuro Que curiosamente Inicio El primero ¿No? Uy Le hicimos Muy poco Daño Me va a tocar Curarnos Ay Dios Dios mío Nos toca Curarnos No 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 Curémonos Ay Listo Vamos a lanzarle Una flecha Una flecha Hizo bastante daño Pero Si hago un daño físico ¿Qué pasa? 5 puntos de daño Pero no No pasó nada Ahora tengo que usar Un ataque básico Porque ya no tengo nada No me queda nada Uy Lo vencí Dice Después de que De tu encuentro Tú encontraste Un Una Armadura De hierro Bien Bien mal Bien golpeado Bueno Primero Curémoslo ¿No? Full Ahora vamos a Ahora sí ponerle clase Ah no No se puede todavía Subirlo de nivel Yo creo que sí Aprendido Concentrado Concentrado 2 Para Podemos Mejorarlo Al nivel 4 Excelente Listo Vamos Ahora sí Yo creo que vamos Bien armaditos Uy Es un nuevo enemigo A ver Vamos a probar El ataque básico Sigue siendo Muy básico Un cadete Goblin Fue el que nos Acaba de atacar Skills Stronger attack Flecha de maná De De nivel 2 Wow Hace buen daño Uy Pero no se ha muerto El bicho este Vamos a hacerle Un ataque básico Y yo creo que ya lo vencemos Con ese ataque Sí Continuar Vamos a hacerle La flecha mágica De nivel 2 No No le sigue haciendo Mucho daño Este men Bueno Él me hace Poquito daño A mí El ataque fuerte Hace más daño Que la flecha Por lo menos A estos A los Dark Ritualist Bien Continuemos Explorando Uy Esto es como Que un ogro Un A ver Que hacemos Con este bicho Este bicho De pronto Puede ser sensible A la magia Vamos a ver No 5 puntos De año A ver Con los ataques Fuertes Uy No Menos daño Incluso Parece que Si hay que Hacerle daño Mágico Si es como Lo que más Daño Entre comillas Le logra hacer Listo Continuar Explorando Ah Una serpiente Esas son fáciles ¿No? Pero esta cobra Como que es de otro nivel A ver Si Esta es más resistente Ahí está Hijo de madre Está aguantando Mucho Y me voy a morir Me va a matar ¿Se curó? Ahí Esta bicha Me está haciendo Mucho daño Ay no Me va a vencer Se está otra vez Curando a la Hijo de madre Ay no 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 Yo si no tengo Con que curarme Ay Dios mío Me está disminuyendo Ay no Pero porque Se cura No Y ahorita Le quite Solo uno De vida Si no paga Vamos a correr Huyamos Uy Lo logramos Logramos huir Bueno Altar de restauración Full Me gustaría Elegir La clase Pero todavía No Entonces Volvamos A la lucha Ahorremos Para eso Entonces Vamos Ah de verdad Que este bicho Toca desenfrentarlo A puro puño ¿No? Cinco de vida Tres de vida O sea se le quita Muy poco Saben Es muy resistente Tiene buena defensa Apenas recolecte Los doscientos de oro Elijo clase Que es lo que quiero hacer Lo logré Continuar explorando Estos también son De solo agarrarlos A puños Estos Uy Que bien De un solo Uy Este es nuevo Un poltergeist A ver De pronto Este si le hace daño La magia 6 De año O 8 de año No vi bien 6 6 de año ¿Saben que me hace pensar El diseño de los monstruos Me hace pensar mucho En los monstruos De Final Fantasy De Por lo menos De los primeros Final Los diseños Uy Me encontré algo Dice Después de tu encuentro Tú encontraste un Anillo Excelente Algo así En el suelo Actualmente Que tengo Nada equipado Pero este anillo Me daría Un bonus De inteligencia De 3 Y un bonus De defensa Mágica De 3 Aparte Me da Inmunidad Al congelamiento Parece Entonces Obvio Obvio Como no lo voy a Replazar Vamos a ver Si de pronto Ese bonus De magia Nos ayuda Por ejemplo Con La flecha ¿Hace más daño? Hágale Hágale Vamos 5 nomás De vida Este man Me va Me va a hacer Harto daño Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué hago? Ah Pues curarme ¿No? Concentrar 2 No creo Que la embarré Si él me dispara Me puede hacer daño Y me puede matar Ay Dios mío No ¿Qué hago? Corramos Uy Pude huir Vamos a restaurar De nuevo Siempre Tiene su ciencia Ya Pero ya casi Vamos a lograr Los 200 Para escoger clase Porque ahora Salió una flecha Encima de este bicho ¿Qué pasó ahí? Ataque fuerte No Menos 3 De vida Nomás Yo sí siento Tiene una esencia Un poquito Inspirada En los Final Fantasy De los primeros Diseños Tanto el de los monstruos Como entre comillas El del personaje O sea La ciencia de esto Es mejorar Mejorar Y cada vez Llegar a lugares Más lejanos De la mazmorra Para poder llegar Hasta el final De la misma Y pues Salvarse O salir de ella Que es lo que Parece importar Aquí en el juego ¿No? Bueno Con el Porterhaze Usamos La flecha De mana ¿No? 7 de año Bien A ver Uy 9 de año Bien Este bicho Aguanta Pero a lo que da Ahora sí ¿Quién sigue? El Goblin Este le podemos dar Es una muenda Con puños Uy Que bien 10 de año Vamos bien Vamos bien 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 Lo logramos ¿Siguimos? Todavía nos da Para una lucha más Uy Este bicho Nos sigue haciendo Mucho daño No Nos va a tocar Otra vez correr Uy Es que me da mucho miedo Que este bicho Nos agarre De un solo Le hice un daño crítico Pero no Eso no me asegura nada Si me Uy Me quito uno Nomás Daño Ataque básico Ay Dios mío No 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 Me vaya a quitar Toda mi vidita Uy 3 de año No Vámonos Ay Fallé mi escape No Me mató Oh Ah Ya entendí Aquí la muerte Es permanente Es permanente O sea Miren Acá dice Después de llegar Al nivel 4 Fieble Ha sido asesinado Por el ritualista Oscuro Y solo me da la opción De volver al menú O ya O sea Aquí la muerte Es permanente Hay que ser muy estratégico Para sobrevivir Ok En ese caso Voy a repetir La partida Pero pues ya no van a ver Todo lo que hice Si no voy a intentar Es llegar hasta el punto De recolectar Para poder ver Las clases Que tiene mi personaje Para elegir Bueno Les comento Que por fin Por fin Logré los 200 Oros También me di cuenta De algo Cuando uno le da A esta puertica Ya nos habían dicho Antes Que uno puede guardar Y es verdad Uno le da esta puertica Y se guarda La partida Pero te manda Al menú principal Y al volver Al juego Desde el menú principal Dándole continuar De todas formas La partida Se anula Es decir Si sigues el juego Y te mueres No te van a volver A la partida guardada Entonces Para que sepan eso Este juego De verdad Es de muerte Permanente Entonces Ojo con eso Bueno Vamos a verlo El altar Creo Ahora si Vamos a ver Que Ah mira Hasta el momento El juego Solo nos da una clase Que es caballero No nos da más clases Debe ser que Pero tienen planeadas varias Yo creo porque Mira hay harto espacio Para una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Yo creo que para Ocho clases Contando con el caballero Bueno Que pasa Uy Miren como mejoran Mis estadísticas Cuando me vuelvo caballero Claro Listo Ahora si Vamos a intentar Así como Llegar a A donde podamos Así un poquito más Aunque ya sabemos Más o menos Claro Y cambia Miren Cambia El aspecto De mi personaje Uy Ay cambia El tipo De Ay que chévere O sea Ya por ejemplo Ya no es Maná O sea Ya no es Flecha De maná La habilidad Segunda Se convierte En espada De maná Al ser un Un Uy pero aún así No le hace daño A este bicho A ver Y por ejemplo El First attack Mira Hay un nuevo tipo De ataque Que en vez de ser El ataque Ese anterior Y está este Que se llama I met Strike Que ignora Las defensas Vamos a ver Que tal es Más o menos A ver Digamos el First attack Hace más daño El first attack A ver A ver First attack Uy Se hace bastante Daño Uy Que es esto Un dragón No entiendo Se hizo daño El El dragón mismo Se hizo daño No entiendo O sea el mismo A ver First attack A ver Que pasa Uno de vida Uy No Ese bicho es como Poderoso Ay Me va a matar Me quito el maná Pero él se hace daño No entiendo Ah Miren El El dragón me dio 108 de oro Dice victoria Continuar Continuar Explorando No pues Vámonos A descansar Uy 235 de oro Ok Esto Esto nos permite Subir el nivel Hasta Ah No Nos dejan Porque dice Gracias por jugar Dungeon of the forgotten king Has completado la demo Si tú quieres ayudarnos al desarrollo y lanzamiento del juego completo considera agregar Dungeon of the forgotten king a tu lista de deseos de steam y síguenos en nuestras redes sociales La versión final del proyecto será lanzada en un No mentiras contará con un sistema de progresión completo más equipamiento más ataques más magias más habilidades más clases para escoger así como una gran cantidad de enemigos que nos retarán Entonces pues ya vamos al menú Pues que les digo queridos amigos querida gentecita que hay en el youtube les digo una cosa el juego tiene una propuesta muy bonita muy bonita la verdad va por buen camino Esto siento siento que obviamente hace falta algunas mejoras en en las interfaces de la luz de pelea de pronto a posibilitar el uso de control también podría ser un de gran ayuda para que el juego Sea pues no sé más accesible por decirlo así porque no siempre la gente le gusta jugar en PC aparte de un juego de RPG por turnos con solo clickeando no me parece no Esto de pronto y asumo se pueden hacer algunas mejoras gráficas pero eso ya depende de del enfoque como tal del estudio de Crazy God Studios Esto en cuanto a la propuesta me parece chévere lo de la muerte permanente lo que lo hace además un juego difícil Sin embargo sería bueno que para evitar aburrir de pronto al jugador pues se establezcan de pronto algunos objetivos límites o algunos puntos de guardado Obviamente lejanos no cada 25 niveles cada no sé algo así pienso yo no o poner diferentes modos de dificultad no uno de la muerte si totalmente es permanente Y no hay nada más que hacer esto obviamente ojalá contar con un sistema de logros Lo de las clases me parece chévere ojalá se pueda cambiar de clases no siempre o sea no es que si yo escojo esto caballero solo use caballero ya no puedes pues cambiarla Sino que ojalá se puedan cambiar de clases y aprender habilidades Algo así como vuelvo a Final Fantasy creo que en Final Fantasy 5 tú podías elegir como una clase Aprender las habilidades de esa clase cambiar de clase pero te quedas con las habilidades de la clase anterior entonces era muy chévere eso Pero bueno esas son ideas loquillas nada más pero felicitaciones al estudio chileno desarrollador de este juego esperamos ver más avances pronto Y gracias también por verme queridos querida gentecita del youtube y nos vemos en la próxima bye bye Gracias por ver el video